¿Qué tal amigos? Me encanta saludarlos. Bienvenidos a un nuevo video de Touch Chef VIP. Vamos a hablar del avance 14, pero antes hablemos de lo que pasó en el capítulo 13 en la noche de eliminación y todo esto por un tamal. Vimos que para este capítulo Graciela, Zuley, Calanda, Mauricio, Ferdi, Dando, Héctor y Cristina se enfrentaron en un reto de salvación. Solo uno de ellos se salvarían de ese reto de eliminación. Los participantes hicieron obviamente su labor para sorprender a los jurados. Al final los jurados decidieron que los mejores platos eran los de Cristina, Landa y Héctor. De estos tres retos, el mejor fue el de Landa y se salvó el reto de eliminación. A los demás les tocó enfrentarse a una prueba de eliminación, en la cual tenían que hacer tamales dulces y salados con un tiempo de 60 minutos. Este fue un reto muy difícil para todos los participantes, pero igual la dieron toda para poder salvarse de esta eliminación. Y así Graciela fue la eliminada de este ciclo. Gracias por ver el video.